Rosa Estela Reyes es el nombre de la afortunada ganadora de este precioso Yaris 2023 valorado en 21 mil 500 dólares. Ella invirtió 100 córdobas en el juego de las balotas y como la suerte es loca y a cualquiera le toca, se lleva a su casa este auto nuevecito de paquete que tanto pidió en sus oraciones. Lo compré aparte con mi padre, que fue el que vende lotería, concesionario. Entonces a él le dije, papi un número, aquí están. Entonces me llamó la atención el 87. Y aquí estoy, ahora estoy poniendo mi vehículo y dando primeramente gracias al señor y me siento muy emocionada, muy feliz. ¿Lo vas a quedar con él o a vender? No, me quedo con él. La feliz ganadora recibió además de las llaves, factura, escritura y otros documentos necesarios para la inscripción del vehículo, que es uno de los muchos premios que lleva alegría y bienestar a las familias. Nosotros y nuestro gobierno queremos que los nicaragüenses vayan adelante y queremos que todos sepamos hacer esa doble combinación. Por un lado nuestro trabajo y por otro lado la suerte que en cualquier momento nos puede sorprender visitándonos con cualquiera de los juegos que hace Lotería Nacional. Lotería Nacional insta a los nicaragüenses a seguir probando suerte con la raspadita, otros juegos y con los boletos de los sorteos ordinarios y extraordinarios, que van cargados de premio y llevan progreso y alegría a las familias. Con imágenes de Agenoro Bándoles informó Jimmy Altamirano.